Los maniáticos de la huaracha Estorio Ancho Colectivo Oriente Bruns Me gusta Y bajo, y bajo, y bajo Y bajo los brillos bajos Y bajo, y bajo, y bajo los brillos bajos Y dale River, River, dale, dale River Porque esta es la banda que siempre te sigue River, River, dale, dale River Porque esta es la banda que siempre te sigue El pibe que no levanta la mano se la come No sale cumbia Música 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 Gracias.